Ay amor Julio Medialdea Ay amor, qué cálido sentimiento, abraza la noche a los sueños. No sé bien expresar mi alegría, ni tampoco el pensamiento, no sé si llegarán estos versos al ser de quien pretendo. Rosar, que cada noche desojo hoja a hoja. Ay amor, que llama antebraza, enreda la paz del alma. Un despliegue de aromas, un sabor intenso. Hoy descubriendo oleadas de querentes, torbellinos de amor, te siento, te siento. Amélico volcán, huracán de sentimientos, quiero ser las manos que acaricien tu cuerpo. El peiné, que desenrede tu pelo, la ropa que abraza tu cuerpo. El agua que te sacia y el pan de tu alimento. Quiero ser la carne, yo tu carne, tu suspiro y tu lamento. Letanía de emociones, calvario del sentimiento. Tierra negra, donde arraigue la locura y el tormento. De un amor siempre envolvente. De un amor siempre nuevo. Luz y agua, alborada de los sueños. Enjambre de miel, enjambre de miel, calendario de tus días. Balancial de tu poesía, corazones abiertos. Vida y muerte, infinito etéreo.